Antes de comenzar, quiero agradecerles que ya estamos próximos a alcanzar la cifra de los 25.000 suscriptores. Que siga creciendo nuestra comunidad. Gracias por el apoyo. Quédate a ver el video y espera los saludos a los nuevos suscriptores. El próximo podría ser el tuyo. Cuando ya seamos 25.000 suscriptores, haremos un en vivo para celebrar que hemos cumplido con esta meta. Quédate pendiente del canal para que participes en el directo. Gracias por ver el video. 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 Los invito a que pasen a la página de nuestros amigos Cultura Bambú. Ellos van con la noble convicción de ayudar al planeta, impulsando la idea de consumir productos a base del bambú. Ya que la velocidad de crecimiento y reproducción de esta planta la hacen ideal para crear objetos y utensilios para nuestra vida cotidiana. Esto sin afectar ni contaminar nuestro planeta. En su página tienen bastantes productos con los cuales podemos ayudar a hacer conciencia ecológica y con ello darle un respiro a nuestro planeta. Dejo los links en la descripción. Dejo los links en la descripción. Continuemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y da click en la campanita. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Te las dejo abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo video.